Ven junto a mí, la noche olvidé, en que otro creíste todo amor del Señor. Y he olvidado también aquel verano cruel, en que tú no sabías la razón de existir. Tu pelo tan rubio mi cuello acarició, ¿y por qué? Todo esto ocurría entre los dos, mi mano en tu pecho, corazón excitado, y tu vestido lento se desliza a tus pies. Estamos con Mónica Navarro, que junto a otras tres mujeres van a estar homenajeando a Darnoyans en el Teatro Soris. ¿Quiénes son ellas? Bueno, voy a estar con mis adoradas compañeras, con Laura Canoura, con Ana Prada y con Maya Castro. ¿Y por qué ese equipo para homenajear a Darnoyans? Bueno, yo un poco te contaba hace un ratito que ayer me decíamos a Laura un poco en broma, le decíamos la mujer en molécula, porque fue ella la que gestó esta idea, fue ella la que seleccionó estas canciones de Darnoyans junto con Andrés Bedó, que es el director musical. Hicieron como una preselección de muchos temas, porque todas las canciones de Darnoyans son hermosas. Y bueno, a partir de esa preselección empezamos a seleccionar nosotras algunas canciones que más nos gustaban, en algunas coordinábamos por ahí, y de ahí surgieron dúos. Va a haber dúos, va a haber cuartetos también. Así que va a estar variado y muy lindo. ¿Qué canciones son las que más te marcan a vos y las que te gusta más cantar? Mirá, a mí particularmente de la historia del Darno lo que me pasó es que yo vine a vivir acá a Uruguay cuando tenía 21 años. Y por ahí mi adolescencia, a diferencia de la de Maya, de la de Ana, y bueno, y Laura era amiga del Darno. No estuvo como muy impregnada en sus canciones porque escuchaba otra música. Así que vine como a meterme, a realmente conocer el repertorio del Darno ahora con este espectáculo. Y estoy así como súper enamorada de las canciones. Muy, como muy profundas y con, desde la sencillez como mucha profilidad. Juega mi aliento en la miel de tu piel, y mis dedos se queman en la luz de tu espalda. Mi oído en tu boca, secretos a llorar, y mi mano en tu pecho, al fin comprendió. ¿Te parece que existe una necesidad en el público uruguayo de seguir recordando esas canciones en vivo o en un espectáculo como este? Mirá, seguramente hay una generación que no conozca las canciones del Darno, o que haya escuchado alguna vez hablar de Eduardo Darno Janz. Y hay seguramente otra generación que fue la que creció con sus canciones, la que creció con su imagen, que sí, que debe tener ganas de escuchar las canciones del Darno. O por lo menos lo que sí puedo asegurarte es que nosotras sí tenemos pilas de ganas de cantar sus canciones, que eso está bueno. El sol que sale y sigue en vago el frío, y por los mundos te busco en vago, entrado aquí en el espalda y casas cansadas, y puertas olvidadas de su voz. ¿Cómo Laura Canabra la llamó y les hizo la convocatoria? ¿Cómo fue? Mirá, yo llegué tarde a la convocatoria, porque no estaba acá en Montevideo, y de pronto me conecto, llego de Montevideo, me conecto en la computadora, y aparece por ahí Laura y me dice, ¿recibiste? Sos la última que queda en responder. ¿Recibiste el mail? ¡Pah! No, todavía ni había abierto la casilla de correo. Y digo, ¡Fah! Mirá, no tengo ni idea, déjame abrir el mail, lo leo y te respondo. Abro el mail y Laurita bonita que dice, bueno, Ana, Maya, me gustaría hacer tal y tal cosa, este espectáculo, un poco celebrando, homenajeando a Eduardo Darno Janz y me pareció una idea. Buenísima, obviamente respondí, ¿viste cómo se hace en internet? Que pones, sí, con muchas, sí, así, bueno, esa fue mi respuesta. Y también fue así la respuesta de Ana y de Maya, o sea, todas nos pareció buenísimo. No me prometas el sol, me conformo con tus manos, que recorren con soltura los rincones de mi cuerpo como un viento de verano. Vamos a estar todo el tiempo las cuatro en escena, porque también pasa como, entra una, sale una, entran dos. Es como que te desconectás del escenario, teníamos ganas de estar todas juntas y apoyándonos ahí arriba en el escenario, así que no vamos a salir nunca. Entraremos, allí nos quedaremos hasta que las velas no ardan. Bueno, ¿quiénes las van a acompañar? Bueno, Andrés Bedó es el director musical, fue quien hizo los arreglos musicales que son bellos. Va a estar Eduardo Mauriz en la guitarra, Roberto De Vélez en el contrabajo y Martín Muguerza en la percusión, en la batería. Fuiste luz y así te vine a entrar en mí. Canción de luz que quiso existir y se durmió en vos para poder vivir. En mí, tu luz transformó la piel en lluvia y de repente que desayuna el día. Es una celebración y un homenaje, como decía Laura, pero también muy femenino, porque son solo cuatro mujeres. Hablamos de que había otros homenajes que eran más íntimos y con todo tipo de músicos participando. En este caso, un lado femenino. Sí, el femenino, que también el Darno tenía como una cosa muy poética, muy femenina. Va a estar bueno hacer como una lectura, digamos, de sus canciones desde un perfil puramente femenino. Y estábamos hablando de estos otros homenajes que se le han hecho a Eduardo, que los organizan Sira Pansardo y Alejandro Ferradás y otra gente más, que eran todos muy amigos, son músicos. En el caso de Sira y de Ale eran músicos del Darno, que lo hacen en Muambia el día del cumpleaños de él. Y ahí se juntan y toca uno y toca otro. Está buenísimo. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero, desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero, te acuno, me ahueco, te dejo seguir. En el caso de tu carrera, ¿qué proyectos se vienen? Además de después o antes, también durante el Solís. Y bueno, ni bien terminemos con esto del Solís, empiezo a hacer Otoño, que son las cuatro estaciones montevideanas que nos convocó Martín Itamuzú, que empezó, mirá, y volvimos a coordinar en este proyecto con Anita Prada, que ella ya hizo su estreno, ella hizo Verano, ahora me toca a mí Otoño, después llegará Laurita, Laurita, Laura Canaura haciendo invierno, y después vendrá Primavera, que será Martín Agadea. Y después haré disco nuevo. ¿Mirá? Supongo que será por este año, sobre fines de este año, como muchos principios del próximo. Así que está buenísimo, ya estamos pensando canciones, y qué vamos a hacer. ¿Es una inspiración Darno Janssen, esas cosas, por ejemplo? Claro, vos sabés que sí, sí, 100%, 100%, y el otro día en un ensayo estaba cantando un tema Laura, y de pronto hacía gestos así mientras cantaba, cuando termina de hacer la pasada de la canción dice, ¿te das cuenta lo que dice en tal parte? y cuenta la imagen que le vino cantando esa frase, que podría tener otra interpretación, pero tiene esta otra imagen. Y las canciones del Darno tienen como muchos hilos y lecturas súper divinas para interpretar. Entonces, sin duda, que es como otra herramienta más para mí, para mí, para Ana, para Maya, para Laura, ¿no? Y investigar en esas cuerdas que están buenísimas para interpretar. ¿Hay mucho intercambio entre ustedes sobre eso que sienten en el momento de los ensayos con las canciones? Sí, totalmente. Y apoyo también, ¿no? En tal cosa, sugerencias, eso está bueno. Ventanal 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 de un sexto piso Yo perdida, posumiso Y esta herida que hace mal Ventanal Y los hombres, todos chicos Y los pobres y los ricos Todos chicos por igual Allí abajo se revuelven como hormigas Mucha fatiga, pero mucha cuesta el pan Ventanal Donde un lente permanente Televisa mi dolor Por la ciudad Para finalizar, ¿cómo invitarías a la gente a acercarse a escuchar este homenaje al Dama? Mirá cómo te pongo la mano. Sábado, 5 de mayo, 21 horas en el Teatro Solís Las canciones del surcidor Ana Prada Maya Castro Laura Canoura Una humilde servidora Dirección musical de Andrés Bedó A las 21 horas El sábado, 5 de mayo No viniste, te lo perdiste Ahora nos tenemos que ir Para despedirnos Los invitamos a disfrutar del videoclip de Diego Rebella Todavía te prestaría discos Gracias por acompañarnos Y nos vemos el próximo viernes a las 21 en Canal 20 Y después de ver este programa Difícil quedarse en casa Salí Cada día un poco más me cuesta respirar Y no existe amor fugaz que borre tus rasgos Sé que no me recordas y que ya no usas o tienes Y que tenés amigos nuevos que te hacen sentir bien Que ya no salís a los mismos lugares Y que diste muerte a todos tus recuerdos Si me ves en algún bar o en algún hospital Haceme señas por favor Me encantaría charlar Que me contaras como estás Y que te hace llorar Y con quién es que soñás Cuando te vas a acostar Si ya no sentís frío en los pies en invierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!